Diez días después de que la jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de la Tacunga declaró no procedente la extemporaneidad del recurso de apelación planteado por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, su defensa solicita se revoque la resolución dictada el 21 de enero pasado. Para la jueza directa que negó el recurso por supuestamente no haberse presentado en los tiempos previsos de la ley, días antes del 7 de enero pasado, esa misma jueza no dio paso a la unificación de penas que solicitaba Jorge Glass, que mantiene dos sentencias en firme en proceso de ejecución y una condena en primera instancia por el delito de peculado en el caso Zingue. Por su parte, la jueza de garantías penitenciarias declaró no procedente por ser extemporaneo el recurso de apelación planteado por Jorge Glass. Tendríamos a hacer unificación de penas de una sentencia que no se encuentra ejecutoriada y que puede cambiar la situación jurídica del ingenio Blas. Sin embargo, su defensa en el escrito entregado por la jueza de garantías penitenciarias de Gotopaxi sostiene que ellos cumplieron con los tiempos definidos. Para presentar la apelación es decir, desde su perspectiva después de haberse notificado la sentencia por escrito, la audiencia oral pública y contradictoria de pena única. Está presentada por la causa que lleva el efecto del 07 de enero del 2022, en la que se emitió un pronunciamiento oral con el cual quedaron notificadas las partes por una de ser considerada en el marco jurídico. El recurso de apelación debió ser presentado dentro del plazo previsto de la ley. Por efecto contrario, es a partir de la resolución oral del autodefinido. La jueza no considera que el pedido de unificación de penas de Glass, porque aún existe un caso pendiente en el que la sentencia ejecutoriada, es decir, denominada por el caso Sengue, en el que se investigó el delito de peculado y Jorge Glass fue condenado por una pena de ocho años de cárcel. El 19 de noviembre pasado se dio la primera instancia, la audiencia por unificación de penas de Jorge Glass. En esa ocasión no existió la sentencia en firme contra el ex vicepresidente y el expresidente de la República, Rafael Correa. El objetivo final de que se acepte la unificación de penas se podrá presentar en el pedido para que Glass acceda a los beneficios penitenciarios de prelibertad y así pueda cumplir su libertad el resto en la pena como se define en la unificación. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Josué Bendoza.